Y que eres uno más, o sea, sí tuvo sus buenos momentos con el Toluca, creo que su mejor etapa fue con la selección olímpica, pero con base a lo que viene, arrastrando los problemas de la lesión, hay que ver cómo llega. A mí, en cuanto a talento se refiere, después de Carlos Vela, para mí, mexicano, se me hace el mejor. Ojalá que le vaya bien al Toluca. Dicho esto, por eso digo, puede ser incierto. Yo le deseo lo mejor, porque conozco a Alexis, sé que el tipo puede llegar a ser profesional si él lo desea. Dejó mucho que desear esta última temporada, pero incluso Jaime Lozano, hermano, lo mencionó en una conferencia de prensa con la selección mexicana. También depende mucho de él. Entonces, ya cuando varias personas, no que te señalen, pero que te digan, a ver, la pelota está de tu lado de la cancha, hay que ponerse las pilas, si no, esta carrera se va muy rápido. Ahí te van las condiciones, DJ Primo, que le pusieron a Alexis Vega. No vas a cobrar lo mismo que en el Guadalajara, vas a cobrar cerca de la mitad. Y que obviamente tiene ciertas cláusulas de disciplina con las cuales deberá cumplir. Ventaja para Alexis Vega, que en Toluca no hay presión. La gente regularmente no está al pendiente del Toluca, siendo honestos. No tiene la misma presión que en América, que en Guadalajara, que en Cruz Azul o en Pumas. Y entonces, falta que se haga oficial. El Toluca ya se arregló con Alexis Vega y su gente. Seguramente pronto será presentado. ¿Tú qué opinas con respecto a esta incorporación en una oportunidad nueva para un jugador que sigue siendo muy joven? Para mí es excelente. Por eso te damos palmaditas. Creo que coincidimos el muñeco y yo. A ver, se puede juzgar a Alexis Vega, justo como lo decía Rodo, con los Olímpicos, con el último año en Toluca, con un año muy bueno que también tuvo en Chivas. Yo creo que se puede juzgar a un jugador de 25 años, como lo dices, demasiado joven, con muchísimo talento. Y creo que es un elemento que necesita el Toluca, que puede funcionar bastante, que lo puedes utilizar de muchas formas. O sea, yo estaba viendo goles y estaba informándome y es de nueve, de centro delantero. Lo puedes adaptar si le juzgas mucho por las lesiones que tuvo en la rodilla, por las últimas que tuvo también en Chivas. O sea, es un jugador versátil, que te puede dar demasiado, que tiene asistencia, que tiene gol, que tiene velocidad. Es un jugadorazo. Eso, simplemente las indisciplinas no lo han estado dejando y las lesiones. Y mira, Ceci, los números que presenta también, porque creo, Ruso Ceci tiene más que comprobada su carrera, 75 partidos, 15 goles, con Toluca 7 asistencias. Ahí tuvo su mejor formación. Esa es la realidad, su mejor formación. Pero ya se iba lastimado. Y ya se iba con tres operaciones de rodilla. Dos en una y en la otra una más. Estás hablando de un hombre que ya está resentido. De las rodillas. ¿Eso qué tanto afecta a un futbolista? A ver, primero, fue su mejor performance, me parece a mí, la de Toluca. Me parece a mí. ¿No? Con llegada al área. Un media punta muñeco adaptado a... ¿No? Que pise el área, que te hace goles. Que se tira para el sector izquierdo normalmente. También se te puede tirar por el sector derecho. Es un tipo, un satélite que se mueve muy bien en ataque. Pero que pise el área y que hace gol. Hoy, el tipo, me parece a mí, a más allá del contrato, que a mí me parece que el contrato es bueno para toda esta situación que pasó. No me meto en la plata de nadie, ni me interesa tampoco. Ahora, hoy este muchacho, con lesiones, con todo lo que pasó en Guadalajara, necesita vivir 24 horas para el fútbol. Nada más. ¿Sí entienden? Ya todo pasó. Está todo bien. ¿No? La pelota está, como lo dijo hace un ratito el Lord, la pelota está en la cancha de él. Bien de bien. 24 horas para el fútbol, hermano. 24 horas para esta profesión. Dignifica esta profesión. Eso es lo que yo le pido a todos los jugadores de fútbol. Dignificar esta profesión. No te dio, está todo bien, todo el mundo se equivoca. Cualquiera se puede equivocar. Ahora, hoy tienes la oportunidad otra vez de resurgir en un equipo donde iniciaste. Sí. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Donde te formaste. Donde te formaste, donde te iniciaste. Entonces, a mí, que no tiene la presión, no, que no es un equipo. Pero eso le va a ayudar. Eso le va a ayudar. Claro, no es un equipo mediático, es un equipo que la puede llevar bien. Eso sí, el tipo tiene que dedicar las 24 horas del día al fútbol. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.